Muy buenos días, C9N País arranca de esta forma con muchas informaciones. Se viene la lluvia en el este del país, tenemos temperatura de 24 grados, leve descenso, vamos a tener para la tarde también lluvia según meteorología a cuidarse porque se viene un frente frío para los siguientes días. A propósito, a continuación les damos los datos precisos del pronóstico para la semana. Comprar online nunca fue tan fácil, rápido y seguro. Comprar online en mobilezone.com.py Datos actuales, decíamos 24 grados, hay lluvia a estas horas, tenemos una humedad del 69 que va a ir en aumento, tenemos vientos que soplan a 11 kilómetros del noreste. Para la tarde, precipitaciones, tenemos mínima de 25, máxima de 27 para la noche, mínima de 21, máxima de 23, madrugada, 16 de mínima, 20 de máxima. Atención para los días que vendrán. Pronóstico extendido para mañana miércoles, mínima de 7 grados, mínima de 7 grados, ojo con esto, 19 de máxima también para el jueves, 7 de mínima, 20 de máxima. Pronada fresca, por cierto, para el viernes también con una mínima de 9 y una máxima de 23 para el día sábado, que no ascenso, pero aún baja temperatura, 12 de mínima, 25 de máxima. Hablamos de estos jóvenes que siguen desaparecidos en aguas del río Parna. Hubo un incidente aparentemente durante un intento de control anoche por parte de las autoridades encargadas de custodiar justamente la frontera en aguas. Finalmente, 12 personas que estaban en una embarcación precaria cayeron al agua, 8 lograron salir. Hay 4 jóvenes aún, en este caso, desaparecidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué funciones cumplían? ¿Qué hacían en el agua en horas de la noche? Eran estibadores. Persiste el contrabando. Muchas preguntas, interrogantes e investigación que se tendrá que hacer con relación a este tema. No, 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 no. Ocho personas, aparentemente estibadores, cayeron en aguas del río Paraná. 4 de ellas lograron salir y otras 4 continúan desaparecidas. De acuerdo a la manifestación que nosotros recibimos de la persona que sobrevivió en aguas del río Paraná, esta persona manifestó que ellos estaban en una embargación precaria, o sea, una embargación normal de más o menos una cantidad de 12 personas actualmente. Ellos estaban pasando desde la costa brasileña hasta la costa paraguaya, en un momento dado fueron interceptados por la policía federal brasileña, donde se acercó la embargación de la policía federal a la embargación de ellos y en ese interín, prácticamente la embargación por la excesiva cantidad que estaban llevando, entonces se volcó. Ahí más o menos ellos empezaron a desaparecer, o sea, él no da fin ni puede dar fin de que los otros compañeros, qué pasó con los otros compañeros, ahora nosotros ahora estamos coordinando con la gente en la Marina de la Armada Nacional, la búsqueda, ya hay una lancha prácticamente en el río Paraná para que puedan buscar los cuerpos, en este caso a las personas que cayeron. Ahora, si no tenemos un resultado positivo en el transcurso de esta noche, mañana estaríamos siguiendo el transcurso del día, todos los días, para encontrar al menos un indicio, una prueba, o cuerpos si es que realmente desaparecieron en el río, en aguas del río Paraná. Pero, por lo tanto, esa es la versión del único sobreviviente que tenemos, que está ya a cargo de la comisaría jurisdiccional, puesto a disposición del Ministerio Público y prácticamente ellos van a estar destinando cuál va a ser el destino de este muchacho. Se le rescató a este muchacho al lado franco, pude venir a mirar, no estaba, de hecho es que vivo acá a cercanía del lugar, pero no estaba en el momento de que este estaba viniendo por el agua. Pero dijo algo, él, vos le viste a esta persona. Sí, sí, es conocido acá, vecino. ¿Conocido de la zona? Sí, conocido de la zona. Acá vecino del sector 4 del barrio Romancito es el muchachito este. Pero sería estibador, gente. Sí, ellos son estibadores y lo que había mencionado él es que estaban entre 12 personas en una canoa, lo que pudieron subirse. Pero él estaba muy afectado también, parece. Sí, estaba en estado de shock. Yo creo que un hermano menor a él, de nombre Junior, le traía él de sus brazos porque el otro nadaba menos. Se veía que este muchacho Marcos, este menor que salió, que sabía nadar más. Por eso en el momento que él salió al lado franco, empezó a gritar y a pedir socorro porque él le traía a su hermano con él. Estaba trayendo a su hermano por sus brazos. Se le soltó en una parte donde había remansadas y corrientes fuertes. Entonces sería mayor de edad esta persona que sobrevivió. No sabría decirte si es mayor que él o menor que él. Pero, ¿Marco me dijiste su nombre? Marco sería el nombre de este menor que... Que falleció. Que salió. Que salió. Ah, que salió. Entonces sería menor de edad. Menor de edad este que salió. Personales de la Marina continúan la intensa búsqueda en el río Paraná para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Paraná para dar con el río 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 Paraná para dar Seguimos informando. Ayer a tempranas horas se produjo un asalto que resultó ser muy violento en la zona de Mingahuasú. Un equipo comando interrumpió en una empresa, se llevaron dinero, aproximadamente 35 millones, cosa que aún está siendo investigada. Posterior a ello, se alerta al sistema 911. Una patrulla estaba cerca, se inició una persecución, pidieron auxilio a los demás compañeros de la jurisdicción. Hasta que se encontraron con los delincuentes que iban huyendo, lógicamente, después de perpetrar el asalto. Intensa fue la persecución balacera de por medio y terminó en la zona del kilómetro 10 Mondaú, fondo, cerca del río, en cercanías del río en realidad. ¿Qué pasó allí? Uno de los delincuentes fue abatido, otro fue detenido y aparentemente unos tres se dieron a la fuga. Lograron salir de ese cerco que montó la Policía Nacional. Pero en horas de la tarde fueron finalmente detenidos casi todos los integrantes de esta banda, que es numerosa según la Policía Nacional. Cinco en total sumado al abatido en el lugar. Tenemos todo el resumen de este hecho en el siguiente informe. Agentes de investigaciones de la Policía Nacional detuvieron a cinco personas que estarían involucradas en el asalto y posterior enfrentamiento con los agentes policiales en la ciudad de Mingahuasú. Al principio se tuvo la captura de dos personas que una vez consumado el hecho ya habíamos recibido información de que había cierto planeamiento delincuencial en la que se procedió hoy en la detención de dos personas. Un tercer detenido, el guardia de seguridad, un abatido, más dos detenidos que serían los rescatistas del hecho. O sea que en total son tres vehículos los incautados. Una Volkswagen Amaro, una Toyota Premio Gris, plateado, que llegó al lugar para materializar el hecho con cinco hombres armados. Y durante la huida, en las inmediaciones ya de la zona de Mondaví del río, fueron capturados cuando ya procedían a la fuga. Estos delincuentes trataron de huir a través de la zona del lago Mondaví, cruzando a la zona de Cedrales. En la zona de Cedrales fue dado nuevamente con la captura de dos personas más, que serían los rescatistas que estaban a la espera de las personas que cruzaron personalmente la zona del río. Sí, sí, sí. Bueno, y ¿se puede hablar entonces de que habían más involucrados que hasta el momento estaban fugados? Tenemos dos identificados prácticamente ya, según las versiones de los aprendidos quienes manifestaron haber participado con ellos en el hecho. Y es la información que tenemos ya, a partir de ese momento vamos a hacer las diligencias pertinentes con el Ministerio Público para tratar de hablar con ellos. Y ellos son una banda organizada de delincuentes que se organizan, planean sus operativos. Y este fue el resultado. Cinco personas del sexo masculino detenidos y más un abatido. El abatido más dos, tres detenidos confrontó sus antecedentes penales. Amigo, ¿querés defenderte? ¿Vos fuiste parte de este intento de asalto? ¿Querés decir algo en tu defensa? ¿Cómo fue todo este asalto que estuviste? ¿No querés hablar? ¿No querés defenderte, decir algo? No, no quiero hablar. ¿No querés hablar? No. ¿Entre cuánto más o menos estaban ustedes? Aquí sale otro. Amigo, ¿quieres detener? ¿No querés dar ningún tipo de declaración? No, no tengo nada. ¿No tenés nada que decir? No, no tengo nada. Disculpad. Bueno. ¿Respetamos eso? Ahí está bien. También respetamos a esta persona. Amigo, ¿no querés decir nada? ¿No querés dar algún tipo de declaración? No, no quiero... ¿Descender? ¿Entre cuántos estaban ustedes? Eh, cuatro. ¿Devantaron? ¿Devantaron? Sí. ¿No querés decir nada? ¿No querés defender? No, no, ni la escuela. ¿Vos sos parte de esto? No, no, nada que ver. ¿Te declaras inocente entonces? ¿Qué van para Boja y Cerro? No, no. No, no. Uno de los malvivientes fue abatido por la Policía Nacional, mientras los mismos continúan con la búsqueda de dos de los malvivientes que consiguieron darse la fuga. Damos seguimiento a este tema porque dieron a conocer anoche las imágenes del circuito cerrado que revelan la realidad. Ellos actuaron de manera muy violenta, estaban armados hasta los dientes. Cronológicamente, en este horario ingresa uno y lo primero que hace es desarmar al guardia de seguridad. Detrás entran dos más. El tercero cierra el portón, el vehículo da vueltas, uno de ellos va nuevamente hacia la garita y este es el momento en el que ingresan a la empresa. Funcionarios, una persona en la recepción, otra persona encargada de la limpieza de este local y así cronológicamente estamos mostrando justamente las imágenes del circuito cerrado de este asalto violento. Lo reitero, estaban armados hasta los dientes. Este es el momento en que ustedes pueden ver cómo tratan al guardia de seguridad con suma violencia en la recepción. Y vamos a ir relatando entonces paso a paso cronológicamente este asalto. Ya lo tenemos en línea a uno de los investigadores y cuando la policía hace bien su trabajo hay que decirlo, ¿no? Porque se activó rápido el sistema de alerta 911, había una patrulla en las cercanías. Estos iniciaron la persecución, dieron aviso a las demás comisarías, a las demás patrulleras, a los departamentos de, en este caso específicamente, de la Policía Nacional que tienen mayor poder de fuego, Grupo Lince, Geo y finalmente los investigadores que son los que realizaron el trabajo posteriormente para dar con prácticamente toda la banda. Hay que decir, son cinco los detenidos y un abatido. El resultado de este hecho registrado ayer en Treminga, Guazú y Ciudad del Este. Reitero, hay cinco detenidos y un abatido. Decía yo, el producto de todo este trabajo, los investigadores que pudieron desarticular prácticamente, porque entendemos que quedan aún unos pocos prófugos de esta banda, que es bastante peligrosa. En línea, uno de los investigadores, en este caso el oficial inspector Fernando Ruiz Díaz, gracias por atendernos, muy buenos días. Sí, buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Estamos observando imágenes y decíamos cronológicamente, mostrando la accionar, yo sé que ustedes trabajaron durante prácticamente toda la tarde, noche, con este caso, lograron dar con cinco de los detenidos y un abatido. La violencia con la que actúan, conocimiento cierto también del lugar, es decir, no entraron así, así no más. Tenían perfecto conocimiento del movimiento de la empresa, sabían de que tenían allí cámaras por todos los lugares. No hay un solo rincón de esta empresa donde no haya cámaras de seguridad, fueron equipados para el efecto, a fin de que no sean reconocidos posteriormente. Es decir, estamos ante una banda de profesionales, entre comillas, de la delincuencia oficial. Sí, así mismo, Luis, como ya lo adelantaste, ese grupo estaba operando ya hace bastante tiempo en esta zona del país. Ya lo habíamos identificado en otros hechos punibles en donde ellos fueron individualizados y fueron puestos también en su nombre a disposición de la justicia. Por tal motivo, ellos tenían órdenes de captura pendientes y como ya lo adelantaste, se activó rápidamente un sistema de respuesta de la policía en donde primeramente el personal de la comisaría de Mingahuasú reaccionó ante este pedido de auxilio y ya luego se acoplaron las demás dependencias técnicas y prácticas de la policía de la de Guaraná. Totalmente. Uno de ellos, el abatido, ¿qué tan delincuente era? Porque tenemos entendido de que tal como ya anticipaba la mayoría de ellos, antecedentes, órdenes de captura, pero este en particular, ¿quién era? ¿Por qué pregunto esto oficial? Por todo lo que ocurrió después. En ese velatorio donde primero no se cumplió con lo que se establece en materia sanitaria la cuestión de los féretros. Hay un video donde por poco no abren el cajón y van y lo abrazan a este sujeto. Se entiende el dolor de la familia, no estamos en contra, pero hay que respetar. Es un momento muy sensible y hay un protocolo a seguir. No se respetó. Y por otro lado, un homenaje en la cárcel que sorprendió a todos. Formaron en el patio de la cárcel de Ciudad del Este para rendir homenaje con tres padres nuestros seguidos, lógicamente, a este hombre. Nadie quiere la muerte de una persona, pero ¿de quién se trataba? Era muy querido, conocido en el submundo. Acababa de salir de la cárcel. ¿Quién era? Sí, así mismo como está manifestando todo, lamentamos la pérdida de una vida humana. Tampoco está en el ánimo de la Policía Nacional cegar la vida de nadie. Pero muchas veces nos vemos obligados a este tipo de reacción cuando la proporcionalidad de la fuerza y lo que la ley a nosotros nos habilita al uso de la fuerza. Nos vemos obligados a este tipo de desenlaces. Y lastimosamente estamos lamentando la pérdida de una vida humana, independientemente de su actividad delincuencial en la que estaba ya metido hace varios años. Una persona con varios antecedentes, con varias órdenes de captura. Él fue integrante de una banda también que fue desbarazada en su momento. Y él fue uno prácticamente de lo que quedó prófugo. Luego, él reorganizó a otro grupo delincuencial, prácticamente a su mando, ¿verdad? Que estaban haciendo grandes asaltos en el Alto Paraná, específicamente en perjuicio de cambistas, de comercios. Eran gente que estaban instruidas, por llamarlo de alguna forma. Ya eso se puede observar en el modo operandi de este último hecho en donde ellos planificaron prácticamente paso por paso cómo tenía que hacer ese trabajo. Contaron inclusive con la cooperación de este guardia de seguridad también que facilitó el hecho. Pero estamos hablando de personas integrantes del primer organizado, Luis. Totalmente, así es. Hay muchas cuestiones que evidentemente van a tener que trabajar ustedes de manera sigilosa. Uno de ellos, acabaste de mencionar oficial, el guardia que estaba involucrado. Evidentemente, porque se puede ver en imágenes de seguridad, cómo abre el portón a estas personas. Lo claro y concreto es que es una banda peligrosa, desarticulada, prácticamente en un 80%. Quedan unos pocos, también con frondosos antecedentes. Bien lo describías. Gracias por atendernos y vamos a estar a las resultas del cierre de esta investigación, que hasta el momento es bastante efectiva y positiva. Así mismo, Luis. Estamos trabajando de manera colinada con la Dirección de Policía del Alto Paraná y su dependencia técnica también. Y creo que en la breve vamos a estar cerrando con la prevención de ya los restantes integrantes de esta organización. Correcto, gracias. Muy amable. El oficial e inspector Fernando Ruiz Díaz, investigador en relación a este tema. Observamos en imágenes el violento atraco registrado ayer. Un abatido, cinco detenidos es el resultado. En instantes, más noticias. Seguimos informando. Músicos tienen una excepción para el Día de las Madres, principalmente los que se dedican a homenajear a los que están de para bienes, mariachis. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué estrategias y medidas sanitarias? Veamos. El mariachis loco quiere bailar, el mariachis loco quiere bailar, el mariachis loco quiere bailar. La Asociación de Músicos del Género Mariachi del Alto Paraná pide al gobierno nacional garantías para poder trabajar este Día de la Madre. Ellos dicen que tienen familias detrás que tienen que subsistir a pesar de la pandemia. Esto se está iniciando a través de aquí del grupo de los que forman parte, los mariachis, ¿verdad? Y no tan solo afecta a la parte del mariachis, sino que a toda la comunidad musical de todo el país, ¿verdad? Y como miembro y como cabeza del gremio estoy para apoyar y para acompañar en todo lo que se pueda. Y vamos a estar tomando ya medidas. Por suerte empezamos con tiempo, tenemos un cierto tiempo. Ya nos hemos comunicado también con varias asociaciones y gremios de otros puntos del país para que podamos unir fuerzas y llegar hasta la Secretaría Nacional de Cultura, que es la Secretaría de la Presidencia de la República, ya que esto, lo que nos afecta es un decreto presidencial y tenemos que partir desde allá. Entonces llegar hasta la Secretaría Nacional de Cultura y ver la forma de que cedan esos dos días que la mayoría están pidiendo, ¿verdad? El 14 y 15 de mayo. Estamos un gremio de mariacheros unidos de la Unión de Músicos del Alto Paraná. Estamos pasando por un momento difícil, así como todos, toda la ciudadanía. Hace 50 y poco de días que estamos sin trabajo. Y lo que nosotros apelamos a las autoridades, al Ministerio Público y principalmente a la policía, que nos deje transitar libremente este 14 y 15 de mayo, que es el Día de la Madre, donde tenemos mucha gente que nos llama y nos solicita serenatas. Entonces queremos aprovechar, lógicamente, respetando el protocolo sanitario, con el alcohol, con el tapabocas y el distanciamiento correspondiente. Y ese es el motivo por el cual estamos reclamando eso, para que nos den vía libre, para poder llevar a cada hogar nuestra serenata y hacer para el sustento de nuestras familias. Así mismo, en mi grupo particularmente son siete familias que dependen de los ingresos generados en las presentaciones del mariachis. Y, por supuesto, desde que empezó todo esto, no ha habido ningún tipo de dinero que se esté metiendo en el hogar. Y, pues bien, las necesidades se van presentando cada vez más y no tenemos ningún tipo de respaldo, ni garantía, ni plan de contingencia por parte de las autoridades ni de la sociedad. Así que lo que pedimos realmente es simplemente trabajar, poder, de algún modo, resarcir toda esta ausencia de ingreso monetario en nuestras casas con nuestras familias, aprovechando esta fecha tope, en donde realmente, de nuestro género principalmente, recaudamos una suma interesante, porque necesitamos ya trabajar y así seguir subsistiendo. Los mismos esperan una respuesta rápida por parte de las autoridades, para así poder trabajar. Muy bien, el pedido de los músicos a estas horas se desarrolla una importante reunión en sede de la gobernación, autoridades, ministros, autoridades del departamento, fuerzas vivas, representantes de comercios, representantes de pequeños, medianos emprendedores, empresas, microempresas. Bueno, están todos reunidos para trazar lo que se viene a futuro, con el tema de la pandemia y la frontera que aún sigue cerrada. En instantes, todos los detalles en vivo, porque es crucial, de relevancia, diría yo, esta reunión. En instantes, más noticias.